Sí, claro que existo, con dignidad, orgullosa, aquí estoy. Miradamente claro, lo veo todo, desde aquí, desde lo alto. Hombre, por Dios. Mira, los amigos, los amigos están ahí, ahí están. Antonio, ¿cómo estás? ¿Tú, a cuántos conoces tú? Yo lo tengo claro. Y no salto porque, qué hostia, qué hostia si salto. ¿Qué salto esto qué es? ¿Diario? No, el saltodiario.com. Pero bueno, ¿esto es qué? ¿Independencia de qué? Pero esto no tiene amigos, sino de qué son independientes. ¿Qué misterio es ese? ¿Independencia de qué? Voy al Constitucional, lo hablamos en el juzgado. ¿Qué partidos, qué grupo financiero hago ahora? Digo yo. Y si tengo que ir a Madrid, voy en AVE. O sea, volando no, en AVE, porque tengo ferroviario. Tengo chofer y ferroviario. 24 años en el ayuntamiento, me parece que es normal. ¿Cuántos años tienes tú? Que tuvieras más años que yo. Si no, no te conoce nadie. Hay amistad, no, corrupción no. La gente regala cosas. Y si hay que pagar, lo pago. España es generosa. Esa es España.